Quedan palabras para describirlo, un lugar que data del siglo XIX, del año 1890, que primero fue un convento jesuita, luego pasó a ser un lugar para inmigrantes, pasó a ser un restaurante y un montón de cosas más. Aquí vive gente, pero inclusive ha pasado por absolutamente todos los espectros. Y se come bárbaro y se toma bárbaro. Estoy aquí con Matías, con el gerente, quien, bueno, gentilmente se acercó a charlar con nosotros. Bueno, Matías, contanos un poquito de todas las facetas que ha tenido este lugar. Gracias por estar con nosotros. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Mati, gracias. Hola, bienvenido Satisbar. Hola, Maju, ¿cómo estás? Muy bien, qué hermoso lugar. Bueno, nada más de lo que comentó Mateo. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es un trabajo mantenerlo y cuidarlo. Tenemos más de 500 especies de plantas. La verdad, también coordinar con la gente que vive acá dentro del lugar. Siguen viviendo como la época de 1890. Nosotros pudimos establecernos con un restaurante, la verdad, a la altura de lo que se merece el turismo argentino. Estamos, hace más de un año, arrancamos en pandemia, así que costó un montón. Pero nosotros siempre apostando como buenos entrerrianos que somos, porque somos de Federal. ¿En serio? Vamos, Entre Ríos. Sí, el dueño se llama Francisco Valiente, de Federal, de allá de los Pagos, de Entre Ríos. Qué lindo. Bueno, él apostó, obviamente, al turismo argentino. Tiene más de 35 años en gastronomía. Es una persona que, la verdad, que sabe muchísimo sobre el tema. Qué lindo. Y bueno, costó, pero estamos a pleno, estamos bien. Matías, nos estamos metiendo aquí en el interior, que es un jardín de invierno, ¿verdad? Se denomina jardín de invierno porque acá era el lugar donde los jesuitas se utilizaban para su parte recreativa de tomar el té y poder hacer, bueno, sus conversaciones sociales. Claro. Y ahora, Mati, obviamente que me interesa saber todo del bar, pero me tiene intrigada esto de que vive gente ahí. ¿Cómo hacen? ¿Les dan de comer todos los días? Sí, en realidad, esto es... No, sí, lo compran, sí, consumen, consumen, se dan de consumir acá mercadería del bar. Y nosotros le decimos bar porque, bueno, el nombre lo dice Atis Bar, pero es un restaurante, la verdad, que fue creciendo día a día. Las redes sociales fueron una ayuda muy grande. Esto empezó porque, bueno, vino un Instagramer, sacó fotos, hizo videos. Un miércoles y el sábado esto estallaba de gente y no podíamos controlar la cantidad de personas que hay. Inclusive los fines de semana se nos complica mucho porque, bueno, tienen espera hasta a veces de media hora, una hora de espera, pero vale la pena por lo que verás el lugar. Es una locura. Es un sueño. Y con respecto a las personas que viven acá, se sienten como en 1890, ¿no? Porque, obviamente, que alquilan el lugar mensualmente. Y nada, sí, viven acá y tenemos una relación espectacular, gracias a Dios. Claro.